Suena Y la mano pa' arriba, arriba Hoy me preguntaron que cual era mi cerveza favorita Y yo contesté, y yo contesté Solo pensaba que en su boquita Luego me dijeron mi cerveza, como me guste tequila Dije reposado, dije reposado Pero reposado en tu camita Bendito alcohol, dulce tormento ¡Felicidades! ¡Felicidades! Camina tan lento, ¡Felicidades! Bendito alcohol, dulce tormento Que haces afuera ¡Esa es lo mejor! ¡Vente pa' adentro! ¡Eh! ¡Eh! Y ese palmito pa' arriba es lo que están disfrutando ¡Za! 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 ¡Eso es! ¡Pokerda! ¡Za! 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 ¡